Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontraréis algo que os entretendrá, os informará y quizá os sorprenda. Akun Ilkal, el famoso nombre del mundo de la televisión, abrió las puertas a nombres estelares para la nueva temporada de Survivor Turquía. Demetoz de Mirikan Yaman, a los que últimamente se ha mencionado con frecuencia codo con codo y a los que sus fans querían ver juntos en proyectos, recibieron la invitación de Ilkal para unirse a Survivor. Sin embargo, el dúo declinó amablemente esta invitación. La consideración por parte de Akun Ilkal de dos nombres tan populares como Demetoz de Mirikan Yaman para Survivor, que se encuentra entre los ambiciosos proyectos de Akun Ilkal, creó una gran expectación entre los fans. Ilkal declaró que quería ver a las dos celebridades en la temporada, Serba Iber al estar, y les hizo una oferta especial. Aunque se habló incluso de un episodio especial preparado para que participaran en la isla de Supervivientes, el dúo formado por Khan y Demet rechazó educadamente esta oferta. Sería genial verles en la isla, pero por desgracia no aceptaron, dijo Ilkal. Demetoz de Mir dijo en un comunicado tras la oferta, Fue un honor para nosotros que Akun Bey siquiera pensara en ello. Sin embargo, no podré embarcarme en semejante aventura debido a nuestros ocupados proyectos y planes, declaró. Ozdemir subrayó que participar en un concurso tan duro como Supervivientes es agotador física y mentalmente, y declaró que quiere centrarse en proyectos de interpretación. Khan Yaman, que cuenta con un gran número de seguidores en el extranjero, explicó que tras su rechazo a la invitación de Supervivientes quería centrarse en nuevos proyectos. Es muy valioso que el señor Akun me haga una oferta tan especial, pero me estoy preparando para abrir una nueva página en mi carrera, dijo Yaman, añadiendo que se está centrando en proyectos internacionales y trabajando a un ritmo intenso para nuevas series. La posibilidad de que Demet y Khan participen en Supervivientes tuvo un amplio eco en las redes sociales. Los fans que querían ver al dúo en un entorno de aventura como Supervivientes expresaron su tristeza tras la decisión de rechazo. Con comentarios como, Habría sido muy bonito verles juntos en la isla, y Habrían dado color a Supervivientes, se desató una tormenta en las redes sociales. Los fans afirmaron que siguen esperando con impaciencia proyectos en los que los dos nombres se junten. Demet y Khan no fueron los únicos nombres que Ylkal ofreció para unirse a Supervivientes. Akun Ylkal, que continúa sus negociaciones con muchos nombres sorpresa para el equipo de famosos que participarán la temporada de Supervivientes 2024, dijo, la oferta que hice a Demet y Khan era una indicación de que quería verlos. Sin embargo, daremos color a Supervivientes con diferentes nombres en la próxima temporada, dijo. Ylkal anunció que los nombres que los fans de Supervivientes verán con interés se anunciarán de forma sorpresa. Se supo que Demet y Khan, que rechazaron la oferta de Supervivientes, entrarán en 2024 con un programa completo. Se anunció que Demet Ozdemir está negociando una nueva serie y participará en este proyecto, mientras que Khan Yaman ha firmado un proyecto que se rodará en Italia. Gracias a estos proyectos, el dúo pretende llegar a sus fans de distintos países y continuar su éxito en el ámbito internacional. Aunque el rechazo de Demet y Khan a la aventura de Supervivientes causó tristeza entre los fans del dúo, mantuvo viva la esperanza de que algún día vuelvan a coincidir en otro proyecto. Los fans compartieron en las redes sociales mensajes como, estamos esperando el día en que los veamos juntos, y, cada proyecto en el que están juntos se ve. La invitación de Akunilka a la Demet y Khan a Supervivientes despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Si bien esta oferta rechazada creó una nueva ola de expectación antes de la temporada de Supervivientes 2024, la posibilidad de que Demet y Khan se reúnan con la audiencia en diferentes proyectos ya se ha convertido en motivo de curiosidad. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.